Precisamente por eso que vos decís que la fiesta de San Pedro y San Pablo, entonces la Iglesia celebra el Día del Papa. Así que en la parroquia hace como 19 años, creo que este es el número... 20 años. 20 años de fogata. Hace 20 años de fogata que venimos celebrando el Día del Papa. Entonces hacemos un trabajito previo con la familia, de la catequesis familiar. Invitamos a todos a que participen de esta costumbre que es muy vieja. Nosotros cuando éramos chicos seguramente habíamos andado con fogata. Pero que tiene muy linda acogida en la gente porque van, se comparten un momentito con ellos. Fíjate que se toma el Día del Día de San Pedro y San Pablo. Porque a San Pedro siempre se le da un poco la cuestión más institucional de la Iglesia. Y San Pablo como era un misionero, andar por las comunidades, entonces se le da esta otra parte de la Iglesia que hoy Francisco diría en salida. Entonces las dos cosas son necesarias, por la organización humana y por la necesidad de anunciar el Evangelio. Así que pedimos por el Papa esta tarde, todas las personas que quieran acompañarnos, vamos a estar ahí desde las 18.30. Ya nos empezamos a reunir para después empezar con la fogata. Bien, en San Incheli y Ruta 60, donde es todos los años. Claro, creo que es Bombero Medina ahí. Sí, Bombero Medina, San Incheli, San Luis por el otro lado. San Luis. Pero donde estuvo el último circo. Exacto, ahí agradecemos mucho a la familia Elías, que todos los años ellos nos ceden en el lugar. Yo pasaba por ahí, miraba el circo, digo, ¿cuándo se irá a ir al circo? Porque para que nos presten, pero gracias a Dios ellos son muy generosos, así que rezamos por ellos también. Y todos los que colaboran, Bombero siempre está. Policía. Policía, la municipalidad que nos da una mano, la cooperativa también que nos ayuda. Me parece que es un trabajo de todas las instituciones para preservar algo que convoque a la familia. Entonces, en cierto modo, estamos trabajando todos juntos por la familia. Claro, además, siempre es bueno el mensaje, ¿no? El fuego, el significado, ¿no? Iluminar, juntar, purificar. Claro, como vos decís, entonces el fuego nos da la luz, nos ilumina, nos purifica, ¿sí? También nos da energía, ¿sí? Entonces, todas esas características del fuego que son empleadas en el mismo Espíritu Santo. Por eso también la llama de fuego, que mandan a la iglesia, le dan calor, le dan fuerza para salir adelante. Y bueno, las familias allí hacen un trabajo previo, que lo han hecho en los grupos de catequesis, de poner todo lo que está mal, todo lo que como familia vemos que estamos haciendo mal como sociedad. Y esos famosos muñecos que aparecen, que los tiramos al fuego, en realidad es como diría San Pablo, el hombre malo y el hombre bueno. Si tiramos todos aquellos defectos que encontramos como sociedad, como familia, como persona, en los bolsillos generalmente tienen allí todas esas cosas que los chicos trabajan. Entonces, tirar eso hacia el fuego para que se purifique. Y aprovechar la brasa para las batatas. Exacto, todavía no logramos dar con el sistema para recuperar las batatas. Los que se quedan hasta el final, sí, lo hacen. Pero si no... Un alambre, un alambre largo, en la punta del alambre, hacerle una vueltita como si fuera una espada, rodearla con un trapo y ya tenemos, así hacíamos cuando éramos chicos. Para recuperar. Claro, linka... Claro, pero viste, todo lo tiran a la batata, andás a ver dónde cae. No, pero en la orilla tiene que ser. Claro, así que, bueno, vamos a ver si este año se puede recuperar. Algunos chicos sí comen batata porque se quedan hasta el final. Pero, bueno, es todo eso, ¿no es cierto? Es un poco el trabajo en familia, la reunión, chocolate, galletitas, bizcochos. Los juegos. Los juegos, que también se hacen. Así que agradecer a Caritas también que siempre nos colabora con alguna golosina. Este, y los catequistas, sobre todo, que ellos son los que ponen lomo, trabajan, van, buscan, vienen. Este, y gracias a Dios, a toda la familia que participa. Claro, y todas las comunidades, ¿no? Claro, las siete comunidades nuestras que participan. Y nosotros siempre quisimos abrirlo al resto, ¿no? Cosa que ya quede algo propio de la ciudad, ¿sí? No solamente de la parroquia y la catequesis, sino que centros vecinales, grupos que quieran ir, qué sé yo, gente que trabaja en la salud, distintos servicios que hay. Bueno, si quieren armar su muñeco y llevarlo o ir a pedir ahí por el Papa, están todos invitados. Hora de inicio oficial, todos los años, 19... Sí, 19 enciende la forma. Todos los años. Todos los años. Entonces, aparte... No me he guardado ninguna, padre. Así es, ahí estaba Rulli, quemando camperas, pantalones. Pero el tema, digamos así, es juntarnos a las 18.30 y 19.15, como vos decís, ya, encendemos la foca. Claro, después se pone bastante frío. Más frío, sí. Si bien estamos todos calentitos ahí, pero bueno, hay que cuidar a los chicos también. Bueno, padre, a festejar entonces San Pedro y San Pablo. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga mucho. Gracias. Gracias.